La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, anunció hoy 108 millones de dólares adicionales para Siria en respuesta a la crisis causada por las fricciones entre el gobierno de Bashar al-Assad, las fuerzas rusas y las iraníes. Esto significa que el total de la ayuda humanitaria que Washington ha aportado a Siria desde el inicio de la crisis asciende a 10.6 billones de dólares, explica el comunicado de prensa del Departamento de Estado. Según el comunicado, la ayuda que Estados Unidos ha donado para paliar los efectos de la crisis en Siria han sido aportados a través de diversos organismos internacionales, como el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, la Organización Internacional de Migración, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa Mundial de Alimentos, organizaciones no gubernamentales y otras. En el comunicado también denuncian que supuestamente Rusia y China han conspirado cínicamente para obstaculizar las posibilidades de que las fuerzas internacionales de la ONU brinden ayuda humanitaria. Esta sería la razón de la reducción de cuatro a solo dos cruces humanitarios, lo que ha detenido la entrada del 40% de la ayuda humanitaria. Cuando el régimen sirio respaldado por Moscú y Teherán pusieron en peligro a millones de sirios, América responde ratificando nuestra profunda tradición de generosidad en cuanto a asistencia humanitaria, declaró Mike Pompeo desde su cuenta de Twitter.